Estas son las insólitas condiciones que impone Felipe VI a Leticia para el divorcio. No se lo pondrá nada fácil. El matrimonio real de los reyes de España, Felipe VI y Leticia Ortiz, ha vuelto a captar la atención pública tras las sorprendentes declaraciones de Jaime del Burgo, quien afirmó haber tenido una supuesta relación extramatrimonial con la reina, según revelaciones compartidas con Jaime Peñafiel. Estas revelaciones rememoran los eventos de una crisis profunda en 2013, que coincidió con los escándalos que implicaban al rey Juan Carlos y el caso Noos con Iñaki Urdangarín, amenazando con llevar a Felipe VI y Leticia Ortiz al divorcio. En aquel entonces, se informó que el rey había ofrecido sumas significativas de dinero y propiedades para salvar su matrimonio. Sin embargo, según informes de un diario digital español, la reina Leticia solicitó más que simplemente dinero, buscaba poder. Jaime del Burgo reveló que la madre de la princesa Leonor confesó no haber estado enamorada de Felipe y que su ambición por convertirse en la figura más destacada del país era más fuerte que cualquier sentimiento amoroso. A pesar de la oferta de divorcio y del generoso acuerdo económico, Leticia optó por seguir siendo reina, comprometiéndose a mantener una fachada de normalidad ante la institución. La pareja real recibió el consejo de Juan Carlos y Sofía, quienes ya habían advertido a Felipe sobre Leticia. Decidieron seguir adelante, aparentando normalidad públicamente mientras manejaban su situación de puertas adentro. Consciente del impacto negativo que un divorcio tendría en la imagen de la corona, Leticia pagó el precio necesario para continuar siendo reina. Mantener a sus hijas cerca y garantizar el futuro de Leonor fueron aspectos cruciales en la negociación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.